Te pregunto, cuando miras para atrás, en este momento de tu vida, ¿qué ves hasta donde te alcanza la memoria? ¿Qué reflexión haces de este camino que has recorrido hasta ahora? El otro día estaba pensando en eso, que me siento que he vivido como tres vidas ya, siento que he vivido como tres vidas y creo que me faltan unas cuantas más. ¿Qué has aprendido de esas tres vidas? ¿Qué ha sido más importante de eso? Bueno, lo más curiosamente, lo más que ahora aprecio son los errores, porque es lo que me ayudaba a modificar para bien y aprender. Esos errores que tanto detesté en el momento por haberme dado cuenta que había cometido un error, ahora fueron las lecciones, entiendo por qué está pasando, pero todo lo que te pasa es para que tú aprendas lo bueno y lo tomas. Pero por alguna razón de los errores uno encuentra más rápido. Esa es la prisa de la peor consejera y el miedo yo creo que está sólido en segundo lugar. Son de tomar decisiones que no debí haber tomado. Ese niño que fuiste, ¿qué soñabas ser cuando fuese grande? ¿En qué medida esos sueños se han cumplido? El niño quería ser músico. Siempre. Siempre. Desde muy temprano, desde ya la preadolescencia ya medio yo sabía. El ser personality o celebrity, eso era otra cosa que yo no estaba en mi cabeza en ese momento. Y es algo que tuve que incorporar al sueño para poder lograr las cosas que quiero lograr. Porque antes inicialmente era yo quiero ser músico. Quiero ser el mejor guitarista que yo pueda ser. Pero en algún momento del camino se siente corto eso ya. Se siente que no se siente. Entonces digo, tengo que decir cosas. Y entonces me pongo a explorar por qué quiero decir cosas. Es porque de verdad no me siento que estoy en el mundo de hacer música. Estoy en el mundo de tocar vidas. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, tienes que lograr una masividad. Y para lograr esa masividad entonces sí valerá para ser un celebrity o ser famoso o popular o lo que sea. Entonces pues ha ido modificando con el tiempo, pero esencialmente es músico. Facundo y Silvio y John Lennon y Bob Marley y Bob Dylan. Y te puedo decir unos cuantos más. Caetano Bedoso. Muchos de estos individuos. Yo tengo cuarenta años. El veganismo ayuda. Todos estos individuos me gustan porque era entretenimiento, era música, pero también tocaban vidas. Y siento que a través de su música o lo que decían en las entrevistas se sentía esas ganas de hacer algo que no solamente se limitaba a hacer entretenimiento. y son inspiración total. Musicalmente es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver. Es más lo que ellos representaban y lo que ellos querían hacer con su música. Y claro, encima musicalmente me gustan y su forma de escribirme me ha influenciado mucho. Y la parte de la guitarra mucho. En mis comienzos Silvio y Facundo más finger beat, más acústico. Ahora más reggae porque como que solté la acústica por primera vez y ahora estoy más metido con la guitarra eléctrica, nada más que haciendo el skank. Y qué rico se siente eso. Algo tan simple. Estoy disfrutando más las cosas simples. Y todo lo puedes encontrar. Todos esos ingredientes, si prestas atención a mi música, está todo ahí. Todas las canciones son para mí iguales desde el punto de vista de que son como hijos, que tú los amas a todos. Pero tú sabes también cuál es la canción que puede servir de punta de lanza para que todas las demás sí sean escuchadas y tengan una mejor oportunidad. Y eso pasó con esta, con Guasamara. Guasamara lo que suena inicialmente casi como, o sea, no suena nomatopeyico, suena como una broma. Empezó como una broma. Y me pareció impresionante el que esta canción tiene algo. Y claro, cuando tú ves que es un anime, tú dices, bueno, pues esta es. Y la canción yo creo que es la que decidió, la que determinó. Ya yo había cometido el error, por prisa, de sacar un álbum más de tiempo. Y funcionó, pero no tanto. Porque no había ese grávitas. Entonces, ahora dije, bueno, cuando tengamos todo alineado, que tú sientes que la energía colectiva es la correcta, porque yo no puedo hacer esto solo jamás. El estudio es como, es más como un laboratorio, es más de cerca, es todo más como que bajo el microscopio. Hay una intimidad. En el escenario no hay esa intimidad, porque la primera fila seguramente está a 20 pasos de uno. Pero sientes una ola de energía que viene hacia ti. Tú sabes lo física e incluso lo metafísicamente anormal que es que hay un lugar con miles de personas cuya energía y atención está dirigida hacia un individuo en el centro. El shock, que es eso, que claro, o te vuelven loco o lo usas para bien. Y es una retroalimentación de energía hermosa, porque entonces es un momento en el que estamos todos envueltos y todos siendo parte de esta unidad. Y entonces, te diría que mi favorito es el show en vivo siempre, con todas las imperfecciones que trae, con todos los problemas técnicos que trae, versus el estudio, que uno tiene más control. Pero, pero para mí es más disfrutable. No, para mí es más como que, porque siento esa energía. Entonces, llega un momento en que uno ya está, hasta las lágrimas se te quieren salir y no sabe por qué.